Los de López Casamayor no supieron vencer en casa ante el Paracuellos. Tras adelantarse el Calamo Chabé por un tanto de Rubén en el minuto 12, poco duraría la alegría del gol, ya que en el minuto 13 José María empataría el tanto. Con un partido marcado por las numerosas ocasiones que los rojillos inundaban marcar, pero el balón no quería entrar. Finalizaría la primera mitad con el empate y comenzaría la segunda con mucha tensión, pero en el minuto 61 Ricardo anotaría el 1-2, venciendo así el Paracuellos. Pese a los cambios de jugadores realizados poco después, el Calamo Chabé no podría levantarlo, y ya son dos jornadas perdiendo seguidas, aunque todavía se mantienen en mitad de la tabla de clasificación. Los resultados que deja la jornada 13 en la Liga del Grupo 3-1 de la segunda regional aragonesa son La clasificación, por tanto, en el Grupo 3-1 de la segunda regional queda de la siguiente forma. El Ateca va primero del grupo con 30 puntos. En segunda posición se coloca el Gotor con 25. En tercera, el Enviz con 24. En cuarta, el Zaluc Salama con 22 puntos. Por detrás, en quinta posición, sube el Paracuellos con 18 puntos, adelantando al Calamo Chabé que desciende a la sexta posición con 17 puntos. Sigue el Aniñón con 15 puntos. El Torrelongares se coloca en octava posición con 15 puntos. Le sigue en el Sabiñón con 15 y cierra la tabla el Belchite 97 con 10 puntos en la décima posición. El Alfamén también con 10 puntos en la penúltima posición. Y el Séstrica último con 8 puntos. En la próxima jornada, el Calamo Chabé se desplazará al campo del Sabiñán para enfrentarse al noveno en la tabla de clasificación. En principio, un rival no muy difícil para los de López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!